Víctor Martínez perdió la vida este domingo minutos después del mediodía en el sector de Cuna del Ángel en Bahía Ballena de Osa. Versiones indican que dos personas se encontraban pescando cuando fueron arrastrados por la fuerte corriente. Uno de ellos pudo salir mientras que Martínez, quien era vecino de Pérez Celedón, falleció. El otro hombre fue trasladado al hospital Escalante Pradilla. Alejandro Orozco, un tour operador de la zona, fue de los primeros en llegar al lugar de los hechos. Sí, nosotros nos encontramos después de un día de tour, ya en lo que fue la playa, cuando recibimos lo que es la alerta de dos personas desaparecidas en el sector de Cuna del Ángel. Yo y el compañero del capitán nos fuimos hacia aquel sector a ver qué podíamos realizar y ya cuando nos informaron que ya uno había sido rescatado y que el otro se encontraba en el agua, estuvimos buscando alrededor de unos 10 a 20 minutos ya donde logramos divisar lo que fue el cuerpo, entonces ya lo aseguramos para poder ya subirlo lo que fue la embarcación. En cuanto a este sector, Orozco, quien cuenta con varios años de experiencia, describe la zona como peligrosa y con una gran cantidad de piedras. Sí, es que ese es el lugar correcto, hay muchas rocas, en realidad no es un lugar muy seguro, hay que tener en cuenta que cuando uno visita este tipo de lugares, debe tener en cuenta esa parte de que hay sitios peligrosos, mejor asegurarse o evitarlos también, porque sí ese sector es muy rocoso y también el oleaje que ha estado fuerte en el caso de estos días. El otro accidente acuático se produjo en Dominical, en la desembocadura del río Barú. Ahí un hombre de unos 30 años se lanzó con un neumático desde el río y hasta llegar al mar. El hombre fue encontrado minutos después y llevado estable al hospital de Quepos para una valoración. ¡Suscríbete al canal!